En el grupo creo que tengo el doble de nido de que entren, pero de alguna manera es como que no puedo salir de él, ¿no? Estoy enganchada. Pero sí, es un... lo bueno de este proyecto es que se centra en Mirasol, pero es un caso que ocurre en muchas otras partes y en muchos otros países, entonces creo que mucha gente se pueda sentir identificada también con esta reunión. Bueno, pues junto al de Blanca podéis ver un proyecto que es una... Hemos hecho foto, ha recuperado un proyecto que realizó la familia, mi familia, yo soy el padre entonces, ahora el abuelo, que fue un precursor de lo que conocéis como Google Street View. En aquel momento nuestra hija mayor estudiaba en el extranjero y quiso contar cómo era Ghecho. Entonces empezamos a... empezó a mandar fotos, en aquel momento pues las comunicaciones eran a 1200 baudios, la calidad de las fotos digitales, habían llegado las primeras cámaras digitales, que eran sobre todo Fuji o Casio de muy poca calidad. Y se nos ocurrió, vivimos cerca del puente Vizcaya, del puente colgante, empezar a hacer un recorrido y lo tomamos sobre todo muy en serio el hijo pequeño Aitor y yo mismo y finalmente decidimos recorrer las 338 calles que tiene Ghecho. Ghecho nos parece muy urbano por los núcleos de Areta o las arenas, de Romo, de Neguri, de Algorta o de Andramarí, pero Ghecho tiene mucho recorrido y casi exhaustivamente las fuimos recorriendo. En cada cruce, además utilizábamos también la imagen del propio Aitor, que tenía entre 9 y 12 años, para que, por varios motivos, por una parte, cuando empezamos a fotografiar las arenas o Neguri, estamos hablando de unas épocas en que en la zona había una situación de terrorismo, había habido distintas situaciones graves y la propia Archancha nos paró a ver qué hacíamos fotografiando, no voy a decir las zonas concretas, pero en determinadas zonas y no podíamos explicar lo que estábamos haciendo porque ni siquiera imaginábamos el proyecto que era. Entonces, sacar a Aitor era, de alguna manera, para decir que era una foto familiar, que era, también en algún momento llegamos a pensar que podía tener una cierta viabilidad, ser de interés para construir la imagen digital de los comercios y demás, ¿no? Y era una marca de agua de cada imagen. De esa manera, en todas las imágenes aparece Aitor y también era, pues porque finalmente era una foto familiar que podíamos organizar con un mapa y demás. Hicimos un amplio, montamos la propia Guecho Web, de hecho le cogimos tal cariño a hacer esto, siempre andando, siempre se acababa de inaugurar Metro Bilbao con sus seis estaciones, ahora hay siete en Guecho, desde estas estaciones, cada sábado y domingo por la mañana, cuando había poca gente, porque no queríamos sacar a la gente, pues salíamos, sobre todo Aitor y yo, y Carmen, mi mujer, y Leire, pues cuando íbamos a sitios un poco menos conocidos, íbamos ya en coche, porque Guecho tiene bastante extensión. Y esto es un poco básicamente lo que se hizo. Eso se puede ver en quechoweb.com lo hemos dejado como una caja del tiempo, no está alterado para nada, hubiésemos podido mejorar su usabilidad, hacerlo más fácil de ir reconociendo, pero incluso nos costa que, porque nos lo han dicho, que en algunas escuelas de informática lo utilizan como un contraejemplo de lo que era la navegación hace 25 años. Una navegación que era ir a cada esquina y había una foto de frente, una foto a la izquierda, una foto a la derecha, a veces era más complicado, elegía la foto a la derecha y entonces ya te embocaba en la calle, ibas navegando de esta manera, nada que ver con todo. Y eso se adelantó en diez años a Google Street View, que en el 2005 comenzó a mapear Estados Unidos, luego algún país como el Reino Unido, Australia, y a Guecho no llegó hasta el 2011. Es verdad que desde entonces, por Guecho, por las calles principales de Guecho, ha pasado nueve veces y una ilusión nuestra sería que, sabéis que en Google Street View podéis ver imágenes anteriores, pues que subiesen esas primeras imágenes que son 16 años anteriores, poner imágenes del 2000, de 1995, 96 o 97. Y básicamente eso es lo que veis, se ha mantenido esa estética, creo que la organización lo ha hecho muy bien al poner un viejo ordenador de la época, hay que tener en cuenta que no había prácticamente vídeos, pero algún vídeo que grabamos y que luego hemos digitado, pues muestra que era un proyecto familiar, era un divertimento que hacíamos como familia. Habíamos hecho otros antes, cuando nacieron, nos sumergimos en un proceso de euskaldunización y de plurilingüismo, hicimos un traductor automatizado, que fue el primero en euskera, francés, español e inglés, con más de 600.000 términos, sinónimos, antónimos, y el uso semántico de estos. E incluso, 13 años después de Guecho Web, un grupo que ahora tenemos aquí a Ben & Jonan y a Miquel Jonan, que son conocidos influencers, generamos una asociación de bloggers de Guecho, pero que es de bloggers de todo euskadi, también es la sede de Bloggeu, los bloggers de todo euskadi, donde retratamos ahora, más que esa imagen estática de hace 26 años, pues el paisanaje de Guecho y alrededores, alrededor es hasta Sevilla, porque a veces también viene gente de Sevilla, o sea que los de Guecho somos más que los de Bilbao. Y eso es lo que básicamente podéis ver, es una especie de recuerdo familiar, pero que en un momento el alcalde de Guecho no recibió, y eso le dio una cierta repercusión, y al haber sido hecho básicamente porque el protagonista era Hitor, que no puede estar porque, bueno, ya vive y trabaja en cuatro continentes, en cinco continentes en realidad, y lleva año y medio, más de año y medio, casi dos años en Estados Unidos, y no puede volver, antes estuvo en California, antes en Dubái, antes en Sudáfrica, en muchos lugares, pero curiosamente ahora vive en Rochester, que es la sede de Kodak, y aunque sois muy jóvenes, pero Kodak fue la gran empresa hegemónica de la imagen, que inventó la primera cámara digital en el 75, no la quiso registrar su patente hasta la 78, y luego la ocultó estrictamente para no perjudicar su negocio de papel, de la fotografía analógica, y vale la pena estudiar esa historia también, porque ahí está nada menos que George Eastman, que es el fundador de Kodak, y bueno, Aitor no puede estar, nuestra hija también vive, bueno, todos somos quechotarras, también los nietos, tres nietos, pero estamos todos en sitios distintos en este momento, y ayer pudo venir mi mujer, la abuela, y hoy estoy yo para contaros un poco qué fue esto, pero es una historia del pasado, pero que bueno, que permite proyectar, se puede ver los grandísimos cambios urbanísticos que ha habido en Guecho, en Guecho ha cambiado radicalmente, a veces no se tiene en cuenta cómo se han reducido el espacio de coches, cómo espacios que eran absolutamente unos, no había nada, como el espigón de Churruca, cómo ha cambiado de color el puente Vizcaya, y se puede recorrer cada uno cada calle, es cierto que no llegamos a subir todas las imágenes, porque costaba subirlas, aunque eran de poco peso, y costaba mantenerlas, pero hay una imagen de cada una de las 38, 338 calles del momento, y nada más, es una curiosidad. Muchas gracias, Miquel. No sé si tenéis alguna pregunta, si queréis aprovechar algo para Blanca o Miquel, si no, poco a poco en grupitos, podemos ir en...